Ahora quiero una chilena para bailar con mi amor Ya no quiero que el mamá de ella se me quita el dolor Ahora quiero una chilena para bailar con mi amor Si la chilenita toca y te la baila eres bonito Y de preferencia quiero la que dice lingo lingo Si la chilenita toca y te la baila eres bonito Y de preferencia quiero la que dice lingo lingo ¡Y llegó el chile frito, mi raza! ¡Uy! ¡Órale! ¡Eh! ¡Uy! ¡Me goza! ¿Dónde está la familia de la novia? ¡Los queremos ver bailar! ¿Dónde está la familia de la novia? ¡Venganse a la pinza, chamacas! ¡La familia del novio! ¡Los carnales de los donis, ¿dónde están? ¡Hola, cabrones! Gracias por la invitación Compámonos Compámonos ¡Saca a bailar a mi comadre, por favor! ¡Saca a bailar a mi comadre! ¡Pinche compadre, óle! ¡Eso! 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 ¡Con pelías! ¡Ahora lo quiero ver! ¡Eso! 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 Y que vivan los novios Y que vivan las señoritas Las que vinieron solteras esa noche Soltera la mano pa' arriba Soltera la mano pa' arriba Soltera, soltera, soltera Soltera, soltera Esta es tu noche Esta es tu noche Una poesía costeña Al estilo de su combo Paulo S. y del bandero Se llama el burro loco Díselo Y viene el burro Mike Gutiérrez Pichet ¡Lipa! ¡Lipa! El Pasito con Oscar El Pasito, El Pasito El Pasito con Oscar 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 El Pasito con Oscar